Y para analizar el tema nos acompaña Marcelo Arrazola, que es el presidente del Colegio de Abogados en Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué opina el Colegio de Abogados sobre esta propuesta? ¿Qué presidente sea el que designe finalmente a los magistrados del órgano judicial? Bueno, la propuesta del Procurador General del Estado es respetable, como todas las propuestas que van a llegar a la cumbre de justicia. Eso no quiere decir que la compartamos, porque nosotros tenemos una visión totalmente distinta y una propuesta que no solamente emerge del Colegio de Abogados de Santa Cruz, sino que ha sido considerada en la precumbre que organizamos nosotros, donde participaron universidades privadas, instituciones colegiadas, la universidad pública y otras organizaciones también que participaron en esta precumbre. ¿Y por qué no la compartimos? Por el siguiente tema. Hoy por hoy, el gran debate sobre uno de los temas centrales de la crisis del sistema de administración de justicia está la independencia del órgano judicial. El sistema republicano que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia es un sistema que se sustenta en la división de órganos de poder. No se puede concentrar en un solo órgano de poder, porque precisamente el criterio es que hay un equilibrio y un freno y contrafreno entre lo que es el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. De tal manera que esta propuesta, ¿qué es lo que plantea? De que sea un órgano político el que defina ya la terna de magistrado y por lo tanto, en vez de independizar el órgano judicial, estaríamos centralizando mucho más en definiciones políticas. ¿Cuál es la contrapropuesta entonces? Porque la elección por voto popular tampoco funcionó, lo han dicho. Bueno, no ha funcionado, pero habría que analizar. Nosotros hemos analizado todas las propuestas que había ya en sus diferentes dimensiones que se han dado. Por lo tanto, nuestro planteamiento pasa no por aperturar la constitución política del Estado, porque nosotros consideramos que no se necesita aperturar la constitución política del Estado. Más por el contrario, nosotros nos parece que hay un buen sistema. ¿Por qué? Porque participan dos estamentos que son importantes. En primer lugar, un órgano político que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es la sociedad civil la que termina eligiendo quiénes son los magistrados. Lo que ha fallado es el sistema de preselección. De tal manera que nosotros lo que planteamos es reformas en una ley orgánica, como es la ley del órgano judicial, donde tendría que incorporarse el factor técnico, que esté al margen de decisiones políticas. Y este factor técnico tendría que estar conformado por instituciones académicas e instituciones colegiadas que hagan la preselección de candidatos en base a meritocracia. De tal manera que el primer filtro ya es instancia técnica, un segundo filtro de ahí que pase a la Asamblea Legislativa para la selección, y un tercer filtro ya, y la decisión, mejor dicho, es en la sociedad. Esto que permitiría que puedan llegar los mejores hombres y mujeres para que sea la gente la que vote. Anteriormente, ¿cuál fue uno de los problemas? Que nos presentaron de repente una lista que no era lo más adecuado, muy dirigida, muy tendencializada, y el resultado es el que se ve. Y ahí, disculpe, hay que logramos que haya independencia política de la decisión. Y la otra independencia que tenemos que lograr es independencia económica. Este planteamiento que nos hace el procurador genera mayor dependencia. Nosotros lo que pensamos, problema central, reitero, es la independencia del órgano. Y la independencia tiene que pasar por la independencia política y por la independencia económica. Pero someter a votación ante la población a estos candidatos, ¿no es politizar el cargo? Porque va a ganar quien mejor o más campaña hace, no necesariamente el mejor en el trabajo. No, lo que pasa es que, reitero, nosotros planteamos que hay un buen filtro, que es el filtro técnico profesional. Que ese filtro va a ser una preselección. De tal manera que los mejores hombres y mujeres sean los que lleguen a la votación. Pero esa votación, ¿qué le va a dar? ¿Ya? Y lo va a extraer de la dependencia política. Nosotros consideramos que sí había un primer proceso eleccionario que ha tenido tremendas fallas. Por un lado, por la oferta que se le hizo, porque de repente la oferta no la fue la más adecuada. Vino empaquetado, los candidatos vinieron. Y no fue el mejor producto del que había de repente en ese paquete. Y los resultados es lo que tenemos. Pero nosotros consideramos que si se le brinda a la sociedad una oportunidad de tener buenos candidatos, la sociedad podrá elegir buenos candidatos. Ahora cambia también el número de personas que serían elegidas. ¿Cuántos eran antes y cuántos serían ahora? Bueno, hoy por hoy son nueve. El procurador plantea quince. Es un tema, el tema de números es un tema que habrá que debatirlo. ¿Es necesario el aumento? En torno, habrá que debatirlo en torno a la demanda procesal que llega al Tribunal Supremo de Justicia. Porque el tema de números está en función a la carga de trabajo. Y entonces habrá que dimensionarlo en ese sentido. ¿Cómo podría sopesar la propuesta de ustedes, por ejemplo, con la del procurador, que es alguien que tiene mucho peso político y poder en la precumbre, en la cumbre, en todo caso que viene? Lo que pasa es que es totalmente contrapuesta. Nuestra propuesta es totalmente contrapuesta a la del procurador. ¿Y quién elige? ¿Cómo se elegirá en la cumbre la propuesta ganadora? La propuesta del procurador, ¿dónde va dirigida? A que más bien se centralice políticamente la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional y por lo tanto estaríamos, de alguna manera, politizando y partizando más a los magistrados del alto tribunal y la nuestra va por el contrario. Más bien de que no tenga mayor incidencia la clase política en la decisión de la designación. La cumbre va a ser un escenario de debate y análisis. ¿Quiénes participan y cómo se elegiría la propuesta ganadora? No, lo que pasa es que en la cumbre yo creo que lo que debe haber es el debate porque al final de cuentas serán las instancias políticas las que tomen la determinación. ¿En la asamblea donde hay mayoría del MAS? En la asamblea legislativa, pero habrá que ver. ¿Qué es lo importante de la cumbre? Lo importante es que se nos abre el escenario para que podamos hacer este tipo de planteamiento y lo podamos sustentar. Será la clase política ya la que determine ya cuál va a ser la decisión y la propuesta que llevarán. Pero no nos olvidemos, la sociedad ya ha reclamado un cambio. Hay una tremenda crisis en el sistema judicial y uno de los factores centrales de la crisis es la independencia del órgano judicial. Consideramos nosotros que si se persiste en eso puede tener un alto costo político y eso también la clase política gobernante lo analizará en su momento. Porque finalmente, para que a la población le quede claro, el filtro y la decisión final estará en manos de alguien del oficialismo. Lo que pasa es que toda reforma que se tenga que hacer ya pasa por dos caminos. O si se corre la reforma que plantea el Procurador General del Estado, tendrá que haber una reforma constitucional. Y para que haya una reforma constitucional tiene que haber un referendo. Y entonces será la población la que defina ya en ese referendo. Ese es el planteamiento del Procurador. El planteamiento nuestro va dirigido a que solamente hayan cambios de normas legales. Que eso pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional y no es sometido a referendo. Bien, nos mantendremos atentos a lo que ocurre entonces en la cumbre judicial que iniciará los primeros días de junio. Muchísimas gracias por la entrevista.